¡Qué buena que está con nosotros! Porque yo estoy muy feliz de recibir nuevamente a Telma Morgan, esa gran chef que usted conoce bien. ¡Venvenida a Telma! ¿Cómo has estado, hermosura? Pues bien, bien. Creo que los cheques que te he mandado para mis presentaciones han hecho resultados. Muy bien. Oye, yo muy bien. Instituto Culinario Comandado Presente, como todos los jueves aquí en Cocinemos Juntos. Me encanta, Leaia, que estén con nosotros. Me encanta que sea uno de nuestros más importantes patrocinadores. Y eso me gusta, Leaia. Después de cuatro años, la verdad, somos muy felices de que estemos aquí contigo. Muchas felicidades. Ya me dijiste que maravilla, por eso te quiero. Yo muy bien, ¿verdad? Todo muy bien. Uy, corazón, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Mira, vamos a preparar una ensalada, como tipo ensalada rusa, pero no es rusa. No es rusa, ok, muy bien. Le vamos a quitar el pollo. Pero es una ensaladita, le vamos a quitar el pollo. Casi todo lo que tiene la roja. Ok. Pero le vas a poner calabaza cruda, jitomate y pera. Y pera. Y la vamos a donar con un poquito de zanahoria. Oye, vamos a hacer una mezcla de un aderezo que te va a gustar muchísimo. Me gusta la idea. Que lo puedes utilizar para hacer las ensaladas. Y también, esto lo hace mucho en mi pueblo para untar en los lonches, le dicen a las tortas. Ajá. Para sándwiches es muy rico. Oye, yo quiero decirles a ver si por ahí anda Olga Zana para que entrara, pero no sé si ya tenga micrófono, ya puede entrar. Que me le ponga el micrófono que Telma Morgan me la pidió desde la semana pasada. Entonces, ahorita ya me entra Olga Zana. Porque va y viene, ya está gritando que ahí va a entrar, entonces me gusta la idea porque me la pediste. Ay de ti corazón, ay de ti, ay de ti. Pero mientras que Olga Zana llega, le quiero decir que... Es que es como, como, les teníamos una noticia tan maravillosa. Sí, exactamente. Que Olga Zana se las va a querer. Que venga la Olga Zana y que... Y que la diga. Y que nos la ponemos a chambea para que ya no sea tan Olga Zana. Exactamente, muy bien. Oye, ¿por qué no te la mando a Coronado para que me la pongas a trabajar? En tres días. En tres días va a ser la mejor chef de todas. Porque, ¿sabes qué? Es importante decirle a la gente que, la verdad, los chicos que van se la pasan bomba. Porque no nada más estudian, practican, que es lo más importante. Practican en los mejores restaurantes, que es Raíz, por supuesto, en Buffet también. En los grandes banquetes que damos, que son hasta de 5 mil hasta 10 mil personas hemos atendido. Entonces, imagínate los chavitos atendiendo. Y siempre servimos para 60 mil personas. Vean nada más, o sea, 60 mil personas. O sea, los mandamos a todos lados, por ejemplo, se vieron en cumbre de Tajín, que es... Sí, bueno. No, Tajín, Tajín, que es tan bueno. No, bien. Y están en Milán, algunos de ellos todavía, y bueno, me encanta la idea. Mira, estoy poniendo lo que tú quieras de mayonesa para lo que vayas a hacer. Pero es un tanto de mayonesa. Muy bien. Después te vas con la crema y pones la mitad de ese tanto de mayonesa. Ahí lo estamos viendo. Y después te vas con la mostaza y pones la mitad de lo de la crema. Ok, te pongo... Entonces, si te fijas, ahí están las tres cositas. Muy bien. Sí, sí se ve. Sí, ahí están. Mira, qué bonita. Qué bonita. Como si fuera la cámara de acá arriba. Ahí la viste. Muy bien. Y tú... Muy bien. Tú muy bien el de la cámara. ¿Cómo se llama? Champiñón, Chipotle o... Ese llama Gerardo. Ese no tiene... Ese no le pusimos nombre de... ¿Por qué no le ponemos Chipotle o algo así? Chipotle, no, 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 yo... Champiñón, no, dejémoslo, ¿eh? Que es Gerardo y que lo está haciendo muy bien. ¿Por qué ese no se enoja? No, no sé si se va a enojar, pero capaz que no. Mejor que la mejor no es Gerardo. Champiñón, ¿te podemos decir Gerardo? Que diga, Gerardo, ¿te podemos decir Champiñón? Ya puedes entrar. Y ahí viene Olga Zana haciendo su aparición. ¡Madame! ¡Madame, madame, por Dios! Este foro se ilumina con su presencia. Manny Muñoz. Oye, práctícame, ¿qué me dio Olga Zana? ¿Por qué me das veces y ya me hiciste eso? Porque siempre así hacen en la tele. Siempre así. Eso es chistoso, ¿verdad? Todo el mundo se saluda y luego... Y se vuelve a saludar y otra vez. Eso yo me dio otra vez mi beso. Estoy poniendo... Ok. Si lo quieres ir mezclando... Yo lo mezclo, por supuesto. Mientras voy cortando la pera. ¿Tú qué sabes de la pera? Pláticame. Algo que es muy importante es la prueba del dedo gordo. A ver. A ver. Alrededor del tallito, con el dedo gordo, mira, pínchale. A ver, así. Y entonces, si lo sientes suavecito, es que ya está. Está listo para comer. Y si está duro, que parecería que ya está, no está. No está, no está. Muy bien. Fíjense bien. Reduce el riesgo de padecer algunos cánceres. Estimula la digestión y salud intestinal. Reduce la presión arterial y ayuda a perder peso. Deshace compuestos peligrosos de tu cuerpo. Entonces, qué maravilla. No me haces más delgada. No sabes todos los días cómo opera. Todos los días. En la mañana, en la ayunas. Se me antojó. A ver, chef, ya que hacen los malos chistes. Con dos, chef. Y nunca hice ningún mal chiste. Nunca hice ningún mal chiste. Pues me está preguntando cómo. ¿Cómo? Pero yo pensé que en la mañana, en la ayunas, en agua, en puré. De cualquier forma, la pera hasta mordidas. Yo creo que no hay nada. Hasta más sano para morderlo con sus viejitos. Antes de que empiecen, antes de que pasen 30 minutos de que te levantaste, te comes un yogur con tu pera y 5 almendras. Qué rico. Oye, ¿y tanto también? No, porque ya es dulce, mía. Ya es dulce, mía. ¿Ves por qué estás como estás? No, estás bien guapa, mía. No, no. Me dijiste que estoy pasada de menos. Déjame decirte algo que es maravilloso. Oye, nunca, perdón que te interrumpa, nunca viste un comercial donde él le dice, le dice, ¿y cómo me veo? Y él se queda pensando todo lo que puede pasar. O sea, le dice que está gordita, o sea, le dice, no, mi reina, te ves preciosa y ya se va la otra muy feliz, pero sí se queda así como que, bueno, y así me iba a pasar también, yo salto a llorar, ¿eh? No, no, imagínate. Oye, tenemos una súper, súper, súper oferta, súper oferta, súper sorpresa, que también no es una súper oferta, pero bueno, Chef Telma Morgan lo va a decir en este momento. ¿En este momento? No, a ver, ahí va. Es gratis la inscripción. ¿Durante cuánto tiempo? Durante siempre. Ahí les va a pasar. A ver, oiga, para mayo y para septiembre. Para mayo y para septiembre y me siento muy honrada. Y de haber sido la persona, chavos, pónganse buzos, que les va a dar esta noticia. El Instituto Culinario Coronado les da gratis la inscripción. ¡Bravo, Chef! Eso es buenísimo. Mira, lo dijiste tan bonito. Tú nunca me has brincado, ¿eh? Cuando lo dices. Oigan, es que, es que sabes que, Chef, Imani, hay muchos chicos que quieren la carrera y luego por cuestiones de lana no pueden. Y también, chavos, es la oportunidad para que ahorita inicien su carrera gastronómica tan socorrida, tan bonita y tan todo. Y tan todo. Y tan bien pagada. Y tan bien pagada porque la gente puede no cortarse el pelo, puede hacer muchas cosas, pero ¿qué dejen de comer? Y comer rico, que es lo único que nos vamos a llevar. Y comer rico. Yo también lo digo y es la verdad. Y bueno, imagínate nada más que estoy en la mejor escuela a nivel nacional, primero que nada. Y yo creo que por ahí le estamos pegando ya sí en serio a muchas, muchas escuelas de gastronómica a nivel mundial. De verdad, vale la pena que usted eche un clavado, señora. Se está viendo que su hijo acaba de salir de prepa. Vamos a llevarlo de la mano. No importa que tengan 18 años. Yo estaba de los 18 años. Los chicos adolecen todavía de decidir realmente lo que quieren hacer. Pero si usted lo ve, que le gusta la cocina, llévelo de la mano. Bueno, acompáñenle los sábados, que nos están dando estos maravillosos tours alrededor de todas las escuelas de Mario Colín, de Tlanepantla. Nos dan unos tours buenísimos y de repente nos dan hasta por ahí. Tenemos la suerte de conocer a Telma. Así es. Que algún chef nos dé alguna clase de administrativa. A veces a mí voy. Y bueno, qué padre que lo podamos hacer, de verdad. Yo los quiero invitar. No lo deje pasar del alto. Para mayo, para septiembre. Para mayo, septiembre. Las inscripciones son totalmente gratis. ¡Me la hago! Nos preocupamos por la economía. Exactamente. Así es, coronado. Como siempre, preocupa. Yo voy a probarla. Está riquísima. Riquísima. No tiene nombre. Muy rica. Telma. Qué delicia. Tan fresca. Qué fresca está. ¿Verdad que sí? Qué sencilla. La pera, cuando la mastica se explota y te da toda esta combinación con la... Exactamente. De la salsita que hice al principio, buenísima. Bueno, pues los esperamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Aquí le paso a mi recibo. ¿Qué porra? Mira, ¿cuál es? No, es un... ¡Ay, mira! ¡Ay, eso! Y si la trae, aquí está la cartera. Ya lo vi, ya lo vi. Es una honor que me hayan invitado. No, por favor. Que me hayan invitado aquí a este... Este es su programa. También, entonces, tú tienes que estar en todo. Y cómo que entres, porque la semana pasada dijo, ¿y por qué no entro a Holgazana? Ando de Holgazana. No, es que ando enamorada. No me... ¡Sí! Este viene en... ¿Quién está en la cámara? Tres brócolis, ¿verdad? Tres brócolis, ¿verdad? Con esto pega y ya no se va. Ahorita le llevo a mi hombre. Ok. Ok, pues muchísimas gracias a las dos que están aquí en este bloque. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Y no se vaya usted, no le cambie. Y en este momento agrabe su teléfono y marque a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Y dése la plena. También usted ya lo sabe, también tenemos Spice Ucré como una gran institución de gastronomía. Tenemos los mejores restaurantes, tenemos los mejores banquetes. De verdad, vale la pena que usted tome el teléfono y llame en este momento. Instituto Culinario de Córdoba, el mejor a nivel nacional. Así es. Gracias, Telma. ¡Bravo! ¿A dónde? ¡Arriba, coronado! Vámonos ahorita a un corte comercial, por favor. Y regresamos porque esto es... ¡Cocinemos juntos! ¡Bravo! Gracias, Telma. Está buenísima, qué bárbaro. Gracias. Gracias.